¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Helena! ¡Hola mami! ¡Adelante! ¡Hola mami! ¡Hola mami! ¡Hola mami! ¡Las mami! ¡Ya la identical! ¡Salón! ¡Siéntense chicas! Y así podríamos traer A todas las estrellas del universo A todas las estrellas del universo Pero ahí está Con tu casamiento lo que fue, gracias amor El casamiento de la viole lo que fue El casamiento de ella Fue un 15 días el casamiento de la viole Y casi nos matamos arriba del avión ¿Por qué? Y cuando fuimos a Santa Fe ¿Cómo casi te mataste? Contamelo vos, a ver cómo es No, contalo vos, Violeta ¿Qué avión era ese? En un avión de cuatro plazas o seis plazas Un avión chiquito Claro, que nos hizo el regalo Nicolás Mancera Sí No sabía qué regalamos y nos regaló eso Para que bajamos íntimamente nosotros solos Viajó mi marido, mi mamá Él y yo nada más ¿Y que también tormenta? Y sí, no estaba bien ¿Y entonces? Y ¿sabes qué pasa? Que un avión chiquito siempre tiene esas cosas ¿Y Miguel qué hacía? Y estaba medio asustado Me asustabas, me asustabas Me escuchaban, ¿eh? Era terrible No, lo que pasa es que yo soy mujer de aire Entonces, para mí ¿Te tenías miedo? No, para mí no Porque me encanta volar Bueno, te encanta volar Para mí, bien ¡Gracias!